Hola y muy buenas Ya estamos en casita Delante del ordenador Lo siento el sonido Pero algo no me va a poner el micrófono Así que va a ser así Vale Ya tenemos aquí las imágenes Del HDR Las que hemos hecho Y ahora lo que necesitamos Es un programa Hay un programa que dicen Que es el mejor para esto No me acuerdo Como se llamaba ahora mismo Pero lo he probado y la verdad es que no me ha gustado Nada porque mete muchísimo ruido Si te permite Modificar de muchas maneras las imágenes Pero Mete muchísimo ruido Y he encontrado este Que es Picture Now Y me parece que es mejor Vale Entonces yo lo he probado Y he visto que los resultados Son bastante mejores que con el otro Así que Vamos a A experimentar con este Vamos a coger las primeras tres imágenes Que hemos hecho Yo no sé si esto se puede arrastrar Aquí Supongo que sí Y aquí nos sale este menú Esta ventana Que nos Nos deja elegir Varias cositas Por ejemplo Corrección de exposición Lo vamos a quitar Automáticamente Alinear las imágenes Lo activamos Porque Igual hay un Pequeñito O sea Un poquito De diferencia Pero esto puede hacer La imagen final borrosa O algo Esto es para quitar Los fantasmas Se aman O sea Si en una foto ha aparecido algo Que en las otras dos no está Esto lo quita En este caso no nos hace falta Balance de colores tampoco Esto es la curva de colores Así está bien Lo que cambio yo es En esto Mid énfasis Y le doy Ok Y esto tarda Un poquito Vale Tenete en cuenta Que en mi ordenador Tarda más Por el Por la grabación De vídeo Porque también consume Mucha potencia Del procesador Pues como veis Más o menos Lo hemos conseguido O sea Hemos conseguido Un cielo Bastante bien expuesto Aquí también Bastante bien expuesto Los árboles Podrían estar Un poquito mejor Pero ahora Tenemos un menú aquí Que nos permite Modificar esto De alguna manera Son maneras De editarlo Y funcionan De una manera Distinta Yo según Mi experiencia He llegado A la conclusión De que La última Es la mejor O sea Solo al abrirlo Ya nos cambia La imagen Muchísimo Ahora vais a ver Fijaos en la imagen Detrás Fijaos como cambia Pues yo diría que Así está Bastante mejor Balanceado Pero aún así Vamos a retocarlo Un poquito más Vamos a poner esto A tope Para aprovechar mejor Las tres imágenes Vale Ahora vamos a jugar Con los ajustes Para conseguir Algo aún mejor Por ejemplo La saturación El contraste Vamos a ver Si lo ponemos A tope Que es lo que va A cambiar Pues la verdad Es que está Bastante bien Pero aún así No me gusta mucho Porque el cielo No se ve muy bien O sea Yo quería ver mejor El cielo Vamos a ver Esto que va a cambiar O no va a cambiar Nada No Pues vale Esto es Lo que Lo que hemos Podido conseguir Con esta imagen Vale La verdad es que No es lo mejor O sea Yo me lo imaginaba Un poquito mejor Pero vamos a probar Con las otras Vale Esperamos un momento Para que acabe con Esto lo vamos a guardar Le damos a ok Le damos a ok Y esperamos hasta que Acabe con el Con eso Vale Pues ahora vamos a ver Como se ve realmente Esta foto Pues no me ha gustado Muchísimo Pero vamos a ver Que es lo que podemos Conseguir con las otras Vale Pues aquí tenemos Otras Tres O me parece que Aquí hicimos Con cinco No Si Esto lo hicimos Con Tres, cuatro, cinco fotos Vamos a ver Lo que va Lo que va a pasar Que nunca lo he probado Por cierto Yo no sé Lo que Lo que va a pasar La soltamos aquí Y bueno Vamos a dejar La corrección De exposición Linearlo Y le damos a ok Vale Ahora va a tardar Un poquito Vale Vamos a ver Lo que podemos Sacar de aquí Yo creo Que la última Va a ser la mejor Esta es la segunda Que hemos hecho Y le damos a ok Y le damos a ok Ahora es simplemente cuestión de jugar un poquito con los ajustes para encontrar lo mejor. Gracias por ver el video. Bajaría un poquito la saturación. Esto me parece que no va muy bien, pero bueno, esto es más o menos lo que se puede conseguir con esta foto. Y vamos a intentarlo ahora con la última que he hecho. ¿Por qué? Pues porque aquí está un poquito más oscuro el cielo en todas las fotos y supongo que lo vamos a pegar mejor. De todas formas, os iba a decir que estas fotos, por ejemplo, ahora hacemos unas fotos HDR. Y podéis decir, bueno, sí, pero no tiene nada que ver con lo que hemos visto, ¿no? Por internet. Las fotos están súper chulas. Pues sí, pero para conseguir esto, lo que se hace es también un retoque de cada foto por separado y luego mezclarlas, ¿vale? Que eso también se puede hacer, pero el video tiene que ser por lo menos media hora. Así que igual lo voy a hacer en otro video también. Pero os quería enseñar ahora los conceptos básicos de HDR y cómo hacer unas fotos bastante simples de HDR. Si pueden mejorar, sí, pero la cuestión es saber hacerlo desde el principio. Vamos a esperar hasta que se procesen las fotos. Y efectivamente, esta me parece la mejor de todas. Vamos a ver ahora, después de arreglarla, qué es lo que va a salir de ella. Vale, pues aún así no está nada mal. Vamos a mover un poquito estos ajustes a ver lo que podemos conseguir más. Vale, esto me gusta bastante. Vale, ahora sí que se pueden notar bien los colores, el verde, el rojo, el amarillo, el azul, se notan bastante mejor, ¿verdad? Vale, vamos a ver si con la saturación podemos mejorar algo. No, esto es un poco demasiado. Pero bueno, vamos a verlo. Yo diría que por la mitad está mejor, porque si no estamos perdiendo del rojo que está en el cielo. Vale, y ahora vamos a meter un poquito de contraste a ver lo que vamos a conseguir con él. Otra vez estamos perdiendo del rojo que teníamos en el cielo. Así que vamos a bajarlo. Así que vamos a bajarlo. Vale, pues yo creo que esto está bastante bien. Vamos a probar una cosita más. Jugar un poquito con la exposición. Vale, pues a mí me parece que esta es la mejor que hemos hecho. Está bastante bien. Otra vez os digo, no tiene nada que ver con lo que se ve, por ejemplo, en las fotos super guay por internet. Pero vamos a intentar mejorarla en otro vídeo utilizando Lightroom. Vamos a ver si lo podemos conseguir, ¿vale? Esta la vamos a guardar para tener una referencia para luego. Pero de momento esta es la mejor foto HDR que tenemos, ¿vale? Aunque también me parece bastante borrosa. No estoy seguro por qué pasa esto. Pero lo voy a investigar un poquito. Porque no me gusta como que era así borroso, ¿vale? Bueno, pues esto es la manera más simple de hacer HDR. Voy a buscar algunas maneras probablemente un poquito más complicadas. Pero que nos van a dar mejores resultados, ¿vale? Esto es lo más simple. Y obviamente el resultado no es el mejor. Pero ya veremos con el resto. Veremos lo que se puede encontrar. También vosotros si conocéis algún programa o alguna manera de hacerlo mejor, pues no estaría mal compartirlo conmigo. Porque yo no soy el que más sabe. Así que si alguien quiere compartir algo conmigo, que lo haga. Yo lo grabo en un vídeo y lo publicamos, ¿vale? Pues esto es por mi parte. Espero que os haya gustado y que habéis aprendido un poquito. Así que... Nada, nada. Voy a intentar mejorar un poquito la calidad y a ver lo que conseguimos, ¿vale? Venga, hasta la próxima. Chao.